El Focus tiene el objetivo de poner en conversación a un artista con un galerista o con un curador o director de alguna fundación. El objetivo de esto también es mostrar que el campo del arte no es simplemente el artista y su obra, sino que también necesitan una cantidad de agentes para que su obra se dé a conocer y se viabilice su profesión. Entonces, en este caso tenemos como invitados al artista chileno Gonzalo Cienfuegos y su galerista Carola Musalem. El objetivo es tener una charla distendida. Siempre empezamos pocos y después se va sumando gente. La idea no es que sea una súper conferencia, sino que cuando ustedes quieran puedan levantar la mano y hacer una pregunta no es la intención de dar una superexposición, sino justamente ver este interesante vínculo que hay entre el artista, la obra y el galerista. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, por venir, por acompañarnos y a nuestros invitados también por aceptar compartir un poco de su experiencia. Y, bueno, les doy la palabra. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas tardes. Antes que todo quería agradecer por esta instancia. Nosotros somos chilenos, entonces es rico que puedan conocer un poco más de nuestra manera de trabajar, de vincularnos, tanto en lo profesional como en la amistad que tenemos. Para mí es súper importante para poder trabajar con un artista, crear un vínculo y tener algún tipo de energía de llevarnos bien. Entonces, me encanta poder compartir unos minutos con ustedes y hablar un poco del trabajo de Gonzalo. Bueno, Gonzalo, tú partiste en la Escuela de Bellas Artes en Chile por un periodo, pero luego saliste de Chile y anduviste dando vueltas por Sudamérica hasta que llegaste a México y te encontraste con este maestro Cuevas, José Luis Cuevas. Cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro, cómo fue esa interacción con este tremendo personaje y cómo tu obra se vincula. Mira, lo primero que me gustaría señalar es que agradezco que me hayan sentado acá arriba. Yo veo este espacio y es un gran living. Me gustaría tener uno así para convidar a gente y en lo posible una tarima no tan alta como esta y poder hablar así. Me gusta la idea de poder comunicar. Bueno, la historia es de un transhumante que empieza muy temprano con la música y luego con conflictos con las maestrías de música. Se va a la pintura, a la pintura, a la arquitectura, a la decisión de si es arte o arquitectura. Y pienso que la primera vez que me la jugué fue cuando dije, congelo a mi carrera de arquitectura, pero yo quiero dedicarme al arte. Y la verdad es que no estaba muy prestigiado porque no se veía que yo era un talento sobresaliente, sino que más bien uno de 5,2, una escala de 1 a 7. Y se producen una serie de circunstancias en el año 70 y yo me voy a México a estudiar arte y entro en un mundo para mí completamente desconocido, lo que era el nivel cultural, la civilización mexicana, la cultura mexicana, y que yo creo que me formó profundamente. Y entonces, después, circunstancias también políticas, México rompe relaciones con Chile a partir de Pinochet, el golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y yo no puedo renovar mi visa y de tal manera que me voy a Buenos Aires. Y en Buenos Aires también aprendo muchísimo. Encuentro que lo más interesante que yo he logrado en mi vida es aprender de los viajes, de la gente, de las culturas, particularmente México, Buenos Aires y Perú, Brasil, etcétera. Me interesa Latinoamérica. Creo que me excedí a la respuesta. No, para nada. ¿Por qué no me contrapregunta entonces? Porque está muy entretenido lo que estás hablando. Te estoy tomando atención. Bueno, estaba hablando de Latinoamérica, que es tan complicada. Porque Latinoamérica que va de México a la Patagonia, la cantidad de culturas y de países y de, como se llaman, acentos y comida, etcétera. ¿Qué es Latinoamérica? El cono sur, que somos nosotros, Chile, Argentina, Uruguay. Ya después se va complicando el Medio Oriente. Es raro. Pero yo creo que en la cultura, en la cultura latinoamericana hay algo que los une, que hay una actitud. Y creo que eso es lo que me gusta a mí potenciar y he tratado de circuncribirme fundamentalmente en Latinoamérica como artista y no impulsionar, por ejemplo, en Taiwán, en, no sé, cosas raras. Hablando de Latinoamérica, en los últimos años hemos tenido como trabajo en equipo, hemos recorrido bastantes países dentro del continente, participando en diversas ferias, donde la obra de Gonzalo siempre ha sido muy bienvenida y con mucha aceptación, sobre todo en Perú. ¿Qué opinas tú del trabajo que hacemos las galerías en torno a internacionalizar la obra de artistas nacionales y llevarlos a otros países? Yo creo que la labor de la galería es fundamental y creo que tienen que ponerse de acuerdo profesionalmente en casi desarrollar proyectos y condiciones importantes. Las galerías tienen, que son comerciales, tienen que lograr el mejor producto, tienen que lograr que este producto llegue lo más lejos posible. Que sea un marketing que ayude a los artistas y los artistas tratar de ser lo más potente, lo más serio, lo más profesional posible. Bueno, en ese sentido, el público, el coleccionismo latinoamericano, es una pequeña crítica que voy a hacer, es muy localista. En Chile compran artistas chilenos, en Argentina compran artistas argentinos. De a poco se está dando, se está abriendo un poco más la mentalidad, se están refinando los gustos, se está estudiando más a los artistas de países vecinos y creo que es una labor interesante de hacer en conjunto con estas instancias como ferias de arte, de poder funcionar en el fondo como un continente unido y que compartamos nuestras experiencias intelectuales. Y en ese sentido Gonzalo es muy generoso porque muchas veces, casi siempre, la mayoría de las veces que lo convoco, que estamos invitados a participar en alguna feria, él se toma su tiempo y nos acompaña. Entonces es un trabajo bastante entretenido hacerlo en conjunto porque también es bueno que el público conozca a los artistas, de sacar a los artistas de su taller y que se muestren y que tengan un diálogo con el coleccionista. Artista y galerista tiene que ser un matrimonio muy bien avenido, sin sexo, pero muy bien avenido. Y eso, mientras mejor avenida, ganan ambas partes. Pero el gremio artista tiene un sistema neurótico que corre paralelo al nervioso, digamos que es muy crítico. Oye, pero yo creo que el problema que se produce, ¿por qué no compra la gente? Es porque no sabe qué comprar. Hasta el siglo XIX el arte era por encargo. Hágame un retrato, hágame un paisaje, la batalla naval de Iquique, qué sé yo. Y era muy fácil porque si estaba más o menos igualito o no, se prestaba para apreciarlo o no apreciarlo. Y cuando se termina esto y empiezan los artistas a inventar algo, ya se desconcierta y dicen, yo no sé cómo voy a comprar esta cosa para ponerla en mi casa. No la entiendo. No entiendo. Mi abuela tenía cuadros buenos, así, caballos, así, que están con músculos y todo, y me traen una mancha. Entonces, no hay cultura ni hay un desarrollo formativo, digamos, de la visualidad y de las artes. Entonces, por eso es que las galerías, las más importantes que hay en el mundo, como la Carola, tienen la función didáctica de hacer. Está ubicada en sectores que son un gran mérito por la enseñanza. La enseñanza a culturizar al público, al público más sofisticado y al público. Tienen que ver cosas, ver muchos cuadros, ver casas con cuadros, como se ve en revistas de decoración, y se dan cuenta que ya el cuadro no es el paisaje casi impresionista de un pintor de tercera categoría. Bueno, otro piropo que puedo decirle, Gonzalo, es que efectivamente... ¿No vamos a piropear mucho? Sí, 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 todo el rato. Factoría Santa Rosa, que ya este año cumple nueve años, es una galería bastante especial, porque está fuera del circuito regular de Galerías de Arte Contemporáneo en Santiago, que está en un barrio específico, en una zona específica. Nosotros estamos en la antigua fábrica textil Musalem, que es un barrio más o menos retirado de este circuito. Es un barrio popular, donde estaban las instalaciones de la fábrica y las maquinarias, etc. Entonces, la primera intención de abrir una galería ahí era, bueno, obviamente porque el espacio existía, estaba disponible, pero la intención más importante era educar y democratizar el arte. Y en ese sentido, uno de los primeros artistas a los que invité a participar, y de los más consagrados que he trabajado ever, es Gonzalo. Y en ese sentido fue muy generoso de subirse a esta nave de los locos, porque en verdad se comentaba como que extraño tener una galería de arte en un espacio tan popular. Y bueno, gracias al apoyo de personas como Gonzalo y muchos otros artistas más, es una galería que ya es tradicional en Santiago, conocida tanto en Santiago como en el resto de Sudamérica. Pero una galería no es nada sin buenos artistas que apoyen. La galería atrae público de los otros sectores, entonces es una oportunidad para conocer también un mundo que, bueno, que es tercermundista y es muy pintoresco, pero bien. Cuénteme, ¿qué más cree usted que podría preguntar de mí? Bueno, me gustaría un poco hablar de tu obra. Hay algunas situaciones en tus obras que siempre me ha costado un poco comprender y qué mejor que preguntártelo a ti, como por ejemplo, siempre en estos grupos de personajes que son entre personas comunes, citas de obras de grandes maestros, todo este grupo de gente no interactúa. Se encuentra cada uno ensimismado o observando al espectador o observando un punto difuso, pero no hay un vínculo entre estos personajes y de repente da una sensación como de la soledad en el ser humano. Tal vez estoy equivocado, me gustaría que me lo explicaras. Bueno, yo creo que para mí pintar un cuadro es como construir un poco una novela. Entonces me interesa establecer un protagonista, un antagonista, tal vez un coro o circunstancias posteriores. Entonces la trama es más o menos esa, de buscar tensionar. Siempre he considerado que el embrión de una pintura es el primer punto negro que se pone sobre la tela, ese es como el huevo, ese contraste entre punto y fondo, esa evolución que se va rayando, que se van armando, que van surgiendo cosas, que se va dibujando. Entonces yo hago este recorrido de empezar a poner estos personajes y los personajes, claro, el vínculo es que están conversando conmigo, porque yo estoy construyendo una ficción, yo soy el creador de la ficción y todavía no le he dado los roles que ellos tienen que representar. Y ahí es donde me interesa que el espectador le ponga el rol y que descubra cuál es la trama. He tratado de jugar un poco con los títulos, que el título sea un complemento, no una reiteración de la imagen, para ponerle verbo un poco a lo que yo entiendo como relato discontinuo. Es como la fragmentación de la cultura contemporánea, donde el principio del zapping es un fragmento muy rápido que se va repitiendo. Yo sufro tal vez del mismo zapping, entonces una situación es distinta a la otra, una cabeza es pintada a la clásica, otra es me aburro y la hago a la Picasso, lo hago a los niños, a los locos, qué sé yo. Y eso va generando la trama, o sea, me interesa que pasen cosas. Se hizo una muestra en el Museo Rally que vengo de allá y vi mi pintura en una colección bien importante que tiene el museo de cosas de hace 20, 30, 40 años que yo no veía hacía entonces. Y me entretuve, ¿por qué? Porque sentí que los cuadros habían cambiado muchísimo, no sé, muy distinto como yo los recordaba y como los veo y los colores que usé y el sentido del humor y todo el relato iba cambiando y me di cuenta que siempre me acuerdo una frase de un amigo mío, un músico, y me decía, mira, los conciertos brandenburgueses de Bach los he escuchado millones de veces, pero cada vez de repente descubro que hay una flautita por allá atrás que está señalando una cosa y los vuelvo y me entretienen y me entretienen. Entonces, yo creo que la obra de arte tiene que tener esa continuidad en el tiempo y que se le descubran nuevos relatos. Y si yo hago, no sé, un relato de un tema específico, yo creo que no sé lo que podría salir porque a lo mejor sería demasiado, comillas, literal. ¿De qué manera influye la contingencia, lo que pasa alrededor en el cotidiano o tal vez la contingencia política en tu obra? Bueno, la contingencia es la experiencia personal como se está confrontando los distintos procesos que están sucediendo. La contingencia siempre está presente, pero yo no encontré en algún momento de mi vida el talento para usar la contingencia como elemento social, instrumento de lucha o denuncia, o todo lo que yo señalo como el arte político y opté por lo que llamo arte comercial, digamos, que se ajusta a las leyes del mercado, que participa en ferias, en eventos, remates, etc. Entonces, la contingencia para mí no va por el lado político, por ejemplo, va por el lado tecnológico. Tengo una gran simpatía, por el mundo de la moda, creo que los diseñadores tienen una capacidad de crear combinaciones cromáticas de texturas, de situaciones que son muy, muy visuales. Todo el problema de la big data, todos esos asuntos me interesan. La política contingente la sigo, por lo menos en gran medida, y tengo mis opiniones personales, y tuiteo y hago mis descargos, pero trato de no involucrarme mucho. Y seguramente un psicólogo agudo va a encontrar en alguna de mis obras, digamos, algunos testimonios o esquirlas de la contingencia. Bueno, te adelantaste a una pregunta que te iba a hacer, que es algo de tu obra que me fascina. Ya vamos a nivel personal. Los detalles con los que tú escutas, los ropajes, las vestimentas, los accesorios, las joyas, los tapices de los muebles, pareciera que esa parte textil para ti es súper importante, que le pone mucho intención. Mira, a mí lo que me pasa es que la pintura, yo la entiendo primero como magia, como una obra de magia. La capacidad que tiene un mago que pesca un palito, que tiene unos pelitos y encuentra unas pastitas, unas cosas, las revuelve, qué sé yo, y saca un paisaje. Para mí es mucho mejor, más mágico eso, quebrar un huevo y sacar un conejo. Creo que es más difícil. Entonces la magia se va exacerbando. Y lo que viene siendo la magia de la representación, que es esa capacidad de ponerle un brillito a la botella y la botella se convierte en vidrio y antes era una plasta. Eso es como la varita mágica que va tocando. Y esa característica a mí me seduce mucho y trato de llegar lo más lejos posible en representar, por ejemplo, un ojo, un textil, como dice, o un vidrio, sin llegar a la frialdad de un hiper, porque también la pintura la entiendo como una tensión pigmento-soporte, digamos, que tiene realidad, que tiene, aunque sea una mancha muy fina, y que no es ilusión, o sea, no es una proyección de luz en la pared que uno ve en un mono, sino que tiene realidad. Y por eso es que no siempre la pintura tiene que ser figurativa. De repente hay una pintura que es puramente matérica y es un gesto maravilloso. Bueno, de acuerdo con tu línea de trabajo del realismo mágico, ¿cómo logras poner personajes de distintas épocas, citas de distintos maestros, en un lienzo, y que se vea todo tan bien? Y que son personajes como atemporales, pero que tienen marcadas épocas dentro de la historia del arte. ¿Cómo ocurre esa magia? Mira, en un momento alguien me pregunta de dónde vienen mis personajes. Yo titubeo, digo, no, son personajes que vienen de mi imaginación, pero no, venían de la historia del arte. Entonces descubro en ese momento las Meninas de Velázquez y encuentro el espacio de las Meninas, un estudio que hizo Ortega y Gazzetti, que fue muy entretenido, de cómo está construido el concepto del espejo, del espacio, del autorretrato, del autorretrato, del autorretratar, en fin, hay una serie de circunstancias. Y ahí encontré que era un espacio que yo podía utilizar para poner mis propios personajes y mis propios actores. Entonces el hecho de un cuadro dentro de un cuadro es algo que siempre me ha interesado, que es como el arte dentro del arte, el teatro dentro del teatro. Entonces eso me ha permitido de repente a veces cambiar bruscamente de estilo o de estrategia pictórica para poner una situación frente a otra. Entonces luego me conmoví mucho cuando descubro el teatro, el teatro del absurdo de Jean Cocteau, Anuil, en fin, de la silla, la cantante calva. Y yo decía, cómo es tan maravilloso la interrupción del relato, esa situación que descompone, dice, abre la puerta y dónde está la cantante calva. Entonces esa libertad de repente descontinuar un relato y poner una vaca desproporcionada frente a una ninfa prístina y pura, digamos. Es un juego que yo lo entiendo que pretende ser poesía, poesía visual donde se conjugan distintas imágenes para crear una tercera. Bueno, la ironía y el sentido del humor también son característicos de tu obra y de tu personalidad, porque tú tienes mucho sentido del humor. Cuéntanos un poco de esa parte tuya, de esa característica tuya. Esta es la pregunta más difícil de la noche. No sé, mira, yo de repente descubrí que la originalidad no es ser distinto por ser distinto. O sea, tratar de decir, yo quiero ser original y me voy a poner cachos de cabro en la cabeza y una serie de estereotipos en ese sentido. Y dije, ser original es ser coherente con su propio origen y mientras más coherente va a ser más diferente porque no hay dos seres iguales. La huella dactilar es el rasgo mayor de diferenciación. Entonces, ahí surge como un poco el personaje que yo no lo he construido, sino que se ha dado como consecuencia de ser honesto conmigo y como no tengo jefe, no sé, tengo una relación que puedo ser como... Los artistas tenemos fuero, tenemos siempre un margen de libertad que nos da la sociedad como diciendo, mira, si es artista, puede ser medio raro. Y por eso que a veces surge el sentido del humor, que se le llama, pero es nada más que la discontinuidad del relato. Si yo digo algo que está fuera de contexto, hay dos posibilidades, o que se enojen y que digan, mira, eso no es pertinente al tema, por lo tanto, lo tuyo es una impertinencia y te rogaría que no siguieras siendo impertinente o te retiras de la sala. Entonces, eso. Y de repente puede tener un éxito en el sentido de que se construye otra realidad, se suman dos opuestos. Y eso a veces causa risa, porque se cayó cuando iba caminando, se suponía que no se iba a caer y el tipo se tropezó, se cayó, y nos da risa. Yo encuentro que... Es bien serio el asunto. El humor está basado en el porrazo. Y por eso que yo no sé si tengo sentido del humor o no, yo creo que soy más bien serio, pero las cosas que digo en serio las toman para la risa. Entonces, es un problema complicado. Que se nos fue este micrófono, pero no importa, ya lo solucionamos. Que a mí me llama mucho la atención en lo que he investigado de tu obra y de algunas entrevistas, ¿cómo utilizás a la historia del arte para la intervención de citas en tu obra, pero también para repensar esto, el ser artista o cómo ser artista? Y entre esas cosas que estuve leyendo y que ahora lo hablaron en este rol de importancia de la galerista, en la historia del arte, ¿cuándo se rompe cierto vínculo directo con el gusto, digamos, de la sociedad, del mecenas, demás, que en esa ruptura aparecen en la historia del arte los galeristas que vienen no solamente a vender, sino con la venta a promover y a unir puentes. Y en eso leí que también haces obras por encargo. Y que normalmente uno dice obras por encargo, como qué comercial. Pero que si uno va a la historia del arte, que las obras por encargo era lo que se hacía. Entonces, la pregunta de la obra por encargo va como para los dos. ¿Cómo trabaja una galerista cuando se solicita como una obra por encargo? Porque puede ir directamente al artista. Y también el artista, ¿cómo trabaja con una obra por encargo? Porque escuché una obra, que contabas de una obra muy interesante en Chile, de una persona que se estaba por ir de Chile, que te pidió varios elementos de recuerdo y que me parecieron muy llamativos. Y cómo eso, la historia del arte no es algo que pasa, sino que uno también la puede actualizar y marcar otras leyes más genuinas. Esa es la pregunta. ¿Para? Bueno, dentro de la historia del arte, los encargos empezó con el arte religioso, después continuó con la monarquía, bueno, ya todos sabemos eso. Yo, particularmente, como galerista, prefiero no trabajar por encargo. Prefiero esperar a que exista un cuerpo de obra, una producción y exhibirla. porque puede que a veces el resultado no sea el gusto del comprador y no me gusta hacer que los artistas pierdan su tiempo y después quedarme con una obra en el fondo que no quiere un encargo, con algo específico. ¿Me entiende? Yo prefiero dejar que el artista cree con plena libertad y ahí yo con mis herramientas veo como las ofrezco. Yo, bueno, estoy convencido de que todo el arte es por encargo. Lo interesante es tratar de definir o de limitar qué entendemos por encargo. porque puede aparecer una institución pública y me dice, a mí me gustaría que hacer aquí un gran mural, digamos, que contemple todos los atropellos a los derechos humanos en los últimos 50 años en Latinoamérica. Yo veré si soy capaz de hacerlo y si no soy capaz de hacerlo y seguramente más de alguien va a ser capaz y van a decir, oye, pero esa es una obra por encargo, te vendiste al mercado. No, es una obra que es coincidente con mis convicciones y mis principios de tal manera que no es una obra por encargo. Otra persona le dice, mira, a mí me gustaría hacerte una exposición el próximo año en tal fecha. Entonces, yo te sugiero que prepares unos 40 cuadros y esa persona recibe el encargo de hacer una exposición y se pone a trabajar 40 cuadros y salen todos geniales y eso es una obra por encargo porque hay una presión. El arte estuvo siempre como subvencionado por el Estado o ya sea por la Iglesia o por la monarquía. Y cuando aparece el mercado y se hace cargo de la parte comercial o pecuniaria del arte entra con las mismas reglas. O sea, cada artista es un artesano que produce un producto, que genera un producto que ese producto tiene que ser decodificado, tiene que tener contenido y tiene que lograr comunicar y armar un cuento. Ese es el encargo, a lo mejor es un encargo altruista, es un encargo. Entonces, yo celebro que se toque el tema del arte por encargo y que no se rajen vestiduras siendo arte por encargo comercial vendido. Aparece el teatro municipal y me encarga que decore todas sus paredes, pero no te quepa la malduda que voy a ser el ser más feliz de la tierra porque acepto un encargo y aplicaré mi talento, mi personalidad, mi mundo, digamos, para tratar de hacer una obra buena, o sea, profesionalmente sólida, que no se caiga, que no se descascare y que tenga una armonía con el destino donde está prevista. ¿Alguna pregunta aquí? Ya que nombraste eso, quería felicitar, yo soy conservador y restaurador del Museo Rally. Muchísimas gracias. Y tenemos una obra maravillosa tuya que los invito a todos a ir al museo, un acervo fantástico y he restaurado muchas obras de latinoamericanos y la tuya es fantástica, tenés una materialidad increíble. Vos viste que las obras tienen 28, 30 años casi y más allá de la suciedad que puede tener cualquier obra de arte, la tuya se mantiene impecable, quiere decir que tenés una profesionalidad que pocos artistas tienen, te digo. Así que, felicitaciones, en serio. Y muchas gracias. Muchas gracias. Mira, te agradezco el comentario porque trato de hacerlo de lo mejor posible porque es por el respeto de la obra, o sea, de quién se va a hacer cargo. Yo me he encontrado con cuadros míos que casi como han dado la vuelta al mundo y que han tenido una fragilidad de terror y he tenido que confesar que estaba usando un material especial. Así que, bien, el artista hoy día tiene que ser profesional, creo yo, comprometido con su trabajo y sobre todo definido en qué lado de la luna quiere estar, en el lado claro o en el lado oscuro, porque hay dos versiones. O sea, hay una tendencia a decir, ya, yo privilegio esto, yo soy un artista del Estado y yo voy a trabajar para el Estado y voy a denunciar al sistema liberal, etcétera, etcétera. Política o comercio, digamos, yo sé que son temas que se riñen y uno podría ser, bueno, podrá ser un poquito intermedio, ni lo uno ni lo otro. Sí, tengo una pregunta. La relación de coleccionistas en Chile o internacional con la obra de Gonzalo, ¿cómo tú lo trabajas? Cada obra de Gonzalo invita a los coleccionistas, la manda o hace una exposición e invita a los coleccionistas a la obra. ¿Cuál es una manera de acción de ustedes? Mira, si lo que me corresponda a responder, es un trabajo, un recorrido lento, porque, digamos, cuando uno es niño, se lo vende el hermano para poderse comprar la entrada para ir al cine, después se lo vende el primo, después el vecino, después el retrato de la novia, después llegan dos juntos, después, al principio es una situación muy lamentable y después se va mejorando. Y se va comprando de a poco, porque, por ejemplo, la colección de Rally, yo conocía a este señor Harry Recanati, nos hicimos muy amigos, viajábamos por varias partes y le encantaban mis cosas y cada cierto tiempo llegaba a Chile y me compraba y decía, ya, pero celebro el hecho de haber hecho una colección, porque yo creo que es la colección de cosas mías más grande que hay en Sudamérica, no sé, en todas partes. Nadie tiene, no sé cuántas obras son, 100. Ah, los 13. Hay 5 museos Rally, entonces acá tenemos, creo que 30 y después hay en Chile, en Chile hay en Israel y hay en Marbella, entonces debe haber como 100, fácil, sí. Y no hay coleccionismo todavía establecido en Chile. La gente más joven está empezando a abrir, o sea, yo diría como a romper ciertas categorías o ciertos paradigmas para salir del grabado inglés, por ejemplo, a poner alguna cosa más aventurada. Pero es el gran temor, decir, oye, compré este cuadro, te gusta, es cosa más horrorosa. Entonces me dicen, no hay como un referente, como medirlo. Entonces, ante la duda, abstente. Y por eso es que el mercado está reprimido. Y también quiero sumarme a la respuesta. Con Gonzalo trabajamos hace aproximadamente nueve años, pero previo a eso hubo mucho trabajo de otros galeristas antes que yo, importantísimos, tanto en Chile como en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, esto es un trabajo largo de toda una vida y que afortunadamente, trabajando en conjunto, hay veces que siento que estoy cosechando frutos que otros han sembrado. Hay muchos jóvenes también que ya por nombre conocen a Gonzalo y que empiezan de a poquitito con un grabado, después van agrandando sus gustos y sus bolsillos en el fondo. Pero es un privilegio trabajar con alguien que ya viene con una larga trayectoria con un gran nombre. ¿Alguno quiere hacer otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, les agradecemos por haber compartido su experiencia con nosotros. Muchas gracias a ustedes también. Y no se olviden de visitar... Por tener la paciencia. Y no se olviden de visitar la muestra en el Museo Rally, que está súper linda. Hasta el 8 de enero va a estar la muestra abierta de 5 a 9 de la noche. Acá en la sala anexa del Museo Rally. Y nosotros estamos en el stand 24. Bueno, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.